Para que la cara no se caiga Ah, la técnica del polvo Hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Pau, bienvenidos a mi canal Por si todavía no están suscritos, los invito a suscribirse en el botoncito rojo Y activar las notificaciones para que vean todos los videos nuevos Amores, en este momento estoy en Israel, exactamente Tel Aviv Después ya verán por qué vinimos por acá Y estamos con nuestros youtubers en una casa En este momento tenemos tiempo libre Y se me ocurrió una gran idea Estoy rodeada de tres hombres increíbles Con ustedes, Sebastián y a la voz María Ruiz y Paisa Creo que nunca he estado rodeada de tantos hombres en mi canal al mismo tiempo A ver muchachos, como saben, a mí me encanta maquillarme Y quiero que sepan que puse todo mi maquillaje acá encima de esta mesa No estamos jugando, puse literalmente mi maquillaje El de las marcas, o sea de marcas buenas Y les voy a dejar que ustedes me maquillen para ver qué tal son maquillando Todos juntos, todos juntos Pero igual ya estás maquillada, ¿no? Ajá O sea, tienes que ir maquillarte totalmente Y aquí están mis manitos los maquillantes Bueno, por aquí está el pañito Y si ustedes quieren ver cómo les va a estos hombres maquillándome Comencemos con este video Amigos, no me miren el bigote, lo siento, estamos en la mitad de Israel ¿Tienes bigote? Sí A ver ¿Cómo va a ser la dinámica de todo esto? Bueno, la dinámica No, la dinámica es que yo voy a cerrar los ojos Yo no sé qué me están haciendo Yo no sé qué me están agarrando ¿Qué? ¿Seguimos maquillando? O sea, lo maquillamos todos Sí Eso va Ok, yo creo que esta es la base Bueno, me gusta mucho utilizar los colores Entonces yo voy a hacer los colores muchachos Mientras ustedes ahí No hay base, no hay nada Sí, esta es la base Se pone así Vamos a hacer un ruminado Que a la mujer les puse el ruminado, ¿no? Con las cejas, ¿no? Como Coachella Pero bien echado Con las cejas Espérate, espérate, espérate Vamos por parte ¿Y aquí tienes una esponja o algo? Ay, que no sabe Hay rochas A ver, Mario, cuéntanos un poquito de qué estás inspirado Bueno, pues en este momento estoy inspirado en una tendencia de Jeremy Scott Jeremy Scott utiliza mucho, pues, la iluminación de colores Nunca tenía tantas manos encima Prometo quitármelo, amigos Sigue echando... Eso es lo último, eso es lo último que le he hecho Eso es lo último Estar aquí debatiendo qué vamos a ver en qué va a dar el tipo en el maquillaje ¿Ustedes usan a mujeres con maquillaje o sin maquillaje? Pues hay momentos Los que son mujeres que se usan a poquitos, no tan maquillaje Ajá, a mí igual También, retweet Es chévere también cuando se maquillan como todas Pero en momentos especiales solamente Ajá Sí, como para dormido Mario está haciendo un maquillaje inspirado en Instagram En Jeremy Scott Que lo siento, está en mi otra ceja Quieres saber para qué es tanta cosa, pero no tengo ni idea Para hacer la línea Un delineador Uy, pero espérate, espérate, porque Manuela está maquillándola Me encanta ese ojo Dime Tú no lo debo Baby, no me quedó hermoso, hermoso, hermoso Pero espérate, no lo debo Es que yo no echo una apa, así yo quiero echarle algo a esa cara Ya, 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 ya Estoy confundida Yo no hago la línea Pero en este, en esta, en este En este, en este Y la línea va desde abajo Ay, Dios mío Es que le ha visto una línea por debajo del ojo No, parce Uy, parce, la guise horrible De una vez De una vez de acá Perdón, ahí va Ahí va No, pero no tanto, no No, Natalia se echó esto para arriba A ver, echece a ver usted el otro Pero me van a casar desde lejos Esto tú lo podrás decir como Thomas A lo que yo se agarra ¿Esto qué es, Paula? Esto es blanco No les puedo decir absolutamente nada Ni que es base, ni que es corrector Porque esto es como para las cejas, ¿no? O sea, sospecho que no estoy quedando igual de lado y lado, ¿no? Yo también sospecho lo mismo Pero es porque es un maquillaje como Israel Ah, es diferente Como Wendy Zulik Ush Entira, Wendy, te amamos Wendy te amamos Wendy es parcera Wendy es parcera Estos son los ojos, ¿no? Estos son como las pestañas Bueno, no, es un... No, es un... Hicieron los ojos, hicieron los ojos Tú solo disfruta el momento Dios mío Nunca vas a sentir algo tan delgadito en los labios Uy Más Abre un poquito y luego mira hacia arriba Ay, mamá No, güey, madre ¿Por qué me explica qué es? Papi, vea ¿Qué le ve? Vea si hubo tan chupo La echó miércoles Pero porque usted lo tiró con esa vaina que le echó Le echó una vaina blanca y ahí también en el acero Yo me echoqué Yo no he echado una de las cosas, mentira Bueno, de este lado no se me está Bueno, yo no me acaso a ver Ustedes me ayudan cómo estoy quedando Paisateca con el maquillaje Que descarados, parso No se echa eso Es así, mira ¿Habrá ya los dos? No, no, no ¿Para qué brille? Un poquito de rubor Un poquito de rubor, sí ¿Pero le echaste resto? No, es para contrastar Es echando rubor Quiero que era para arriba para que no se caigan los cachetes ¿Qué técnica hace esa paisa? Esto es una técnica que me enseñó Natalia Donde pues básicamente se echa el polvo un poquito para arriba Para que la cara no se caiga Ah, la técnica del polvo, ¿no? La técnica del polvo Se están debatiendo mi cachete Tiene que ser uniforme, hermano A ver de que se sienten inspirados Siento la cara como si tuviera cartón Pues mi lado quedó bonito Yo no sé ya que haya después paisa para... Toma falta, toma falta Este... Calma, calma Iluminador Hay que echarle iluminador Eso es ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Yo? Ajá Cuéntanos Yo estoy pintando mi hermana, tu es el favorito Maquillada por youtubers Hashtag Hashtag ¿Eres youtuber de una maquilla? Se tiraron mis brochas Hashtag 200 dólares de maquillaje Hashtag Soy millonaria Pues que hay unos que yo he hecho que no siento que no hacen nada No sé para qué comprar eso Pero entonces espérate, espérate Una de un color y la otra de un color Se va como en la frente, ¿no? Vea Vea Ah, sentido, ¿ves? Ya estoy como sin comentarios ¡Ah! Marius no quita, esto es permanente ¡Noooo! A ver, corte un poquito Ya, ¿no? Sí, yo creo que ya No hicimos nada Está como que no, weón Nada, no hicimos nada Marius quiere seguir con su reto Claro Voy a quitarle, voy a quitarle ese detalle A ver, corte un poquito Acá, ¿no? Aspero Define aspero Aspero, incentive la textura Aspero Es liso Estoy comiendo mi delineador ¿Estás preparada, Paula? No ¿Segura? Me siento como ese carácter de... Faisa, faltan un par de colores, Faisa, Faisa Eso es lo que faltaba Hola, ¿quién es? ¿Qué vienes a buscar? Ah, ya, este... Por eso vete, me olvida de mi cara, mi cara, mi casa Y te da la vuelta, yo sé qué tarde ya, lo sé, vete ¿Villantina? ¿Para que me busques? Se llama Pega la vuelta y el de... Como de menudo, una vaina así Pimpinela De Pimpinela Amigos, se tiran todas mis caras O sea, ya me quiero ver Mejor imposible Ya, ¿no? Ya, ya Espera, 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 falta, 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 falta Solo un detalle A María ya le cae Se le cajo la sombra Se cajo el sofá No se ve, no se ve Apóyalos, el ejemplo Eso es algo tipo post mal, mamá Un mensaje de amor, post data Te amo, Mario Ruiz Se ve chimba Me va a vengar, Mario Ruiz ¿Por qué? ¿Te ves bien? Me va a vengar, ya Ya sabes que el ojo que yo te hice es el más lindo Comenten aquí abajo si quieren que yo maquille a Mario Ruiz Y tú también vas en la lista, Faisita Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé eso Pero es que Mario ya me vistió Entonces si llego a hacer algo con Mario, tiene que ser otro nivel Tipo que te viste así, es drag queen Y te vas a salir de acá Con la cajeta de crédito sin límite Y fue el momento ¿Estás preparada? Faltá algo, falta algo Toque el toque A ver, voltea la cara por arriba Ya, hombre ¿Estás preparada, Paula? A ver, coge el espejito Y voltealo tú misma 3, 2, 1 Pucha, tiene mucho huevo No sé que este ojo yo lo había hecho bonito Aunque los colores resaltan bonito O sea, parezco algo de art, pop Es como si pedazas un artista de verdad Es tu siguiente foto de Instagram ¿Sabes qué opinan, amores? O sea, me están mal Sí, puede ser o peor Después recibo el apoyo Por volver a comprar las paleticas Por favor, gracias ¿Te amo? ¿Te amo? Uy, Mario Mario Por eso es que yo no ando con hombres Y bueno mis amores, este fue el producto final de estos muchachos que obviamente no tienen... Bueno, tal vez sí tienen un poco de talento para maquillar Este ojo, la difuminación de color Fue hecho por tres Coordinaron... Uy, qué, el maquillaje Si les gustó este video, por favor, déjenme un like en la parte de abajo Recuerden seguir al señor Paisa Vlogs, Mario Ruiz y Sebastián Villalobos Por aquí van a pasar sus redes y también en la cajita de descripción No siento más Nos vemos Ah, no Eh... Suscríbanse a mi canal Al mío también, al mío también No, por favor No, no, se susciden Vean cómo pueden terminar si se suscriben Por favor, por favor, por favor Recuerden seguirme en todas las redes sociales, en mis otros dos canales Y nos vemos en un próximo video Bye Bye Israel, Israel, qué bonito es Israel Israel, Israel, qué bonito es Israel Mario Qué bonito es Israel ¡Gracias!